Señorita, ¿por qué no se acerca? Venga, venga para que se caliente, ¿sí? Qué bueno que se les ocurrió tener este refugio, digo, para momentos así, digo, por si agarra la noche o la lluvia. Sí, sí, fue idea de su padre, era un llanero que siempre pensaba en todo. Escúcheme, el río está creciendo, así es que si la lluvia no para, vamos a tener que irnos acá, porque la crecida se puede llevar el refugio. No, 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 es que tiene que parar de llover, ya es demasiado. Pero eso es así, toca esperar o ponerse a rezar, como siempre. Señorita, ¿qué le pasa? ¿Se siente mal? No, no, estoy bien. ¿Estás segura? No. Escúcheme, yo le dije que no tenía que salir esta noche. Trabajo pesado, déjenme dormir. A mí, que soy su capataz. Señorita, por Dios, dígame, ¿qué es lo que le pasa? No, nada, nada, de verdad, es que estoy un poco cansada, eso es todo. ¿Estás segura? Señorita, ese trabajo no es para usted, yo le dije, además esa lluvia me la va a enfermar. Bueno, pero tú también te puedes enfermar. No, yo ya estoy acostumbrado. Conmigo no puede venir ni el frío, ni la lluvia, ni esas balas pudieron matarme. Mire, voy a dar algo para que se abrigue, ¿sí? Y para que esté más calentita. Patrona, patrona, el agua está creciendo y está a punto de llevarse diez o doce resas. ¿Qué? De unos terneros también. No, vamos entonces. En eso estamos, pero necesitamos ayuda, patrón. No, ¿dónde cree que va a ir? No, yo voy con ustedes, yo tengo que... No, 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 usted no va a ningún lado, usted se queda aquí porque está débil, ¿sí? Yo, cuando pueda, regreso por usted. Vamos. Ay, Dios mío, que mal me siento. Ay, ¿qué me pasa? Ay, ¿qué me pasa? Parece que se desmayó. Pobre, está haciendo demasiado esfuerzo. El camino estaba muy malo y esto, esto no es un trabajo para una hembra, compadre. Patrona, despierte. Despierte, patrona. Eso no me gusta para nada, Remigio. Yo la siento muy fría. Vaya por saltos y dígale que la patrona está mal. Tenemos que llevar a la hacienda. ¡Torra, compadre, vamos! ¿Patrona? Despierte, patrona. ¿Qué pasó? No sé, patrón. Cuando llegamos ella estaba tirada en el piso. Está pálida y muy fría. Señorita, señorita, respóndame, por favor. Dios, ¿por qué siempre me hace lo mismo y no me hace caso? Dios, el frango me dominó. Vamos a llevarla a la hacienda. Vamos. Siempre es lo mismo, señorita. Siempre. Tan delgada, tan... frágil que se le ve cuando está dormida. Sin embargo, es una ladrona. Una ladrona que me robó el corazón para siempre. Ay, amor, por ti las horas se dan.